Es la feria anual en San Pedro Teosuacualco en la región mixteca en honor al señor de la agonía. ¿Cómo se celebra? ¿Cómo se festeja? Pues todo inicia con la comida de la mayordomía. Les invito a conocerla. Desde hace 30 años las cocineras tradicionales Francisca Carmen Nicolás Rojas y María Mendoza son las encargadas de preparar los alimentos. Empiezan con días de participación para darles de comer a más de 2.000 personas que llegan a esta comunidad desde la Ciudad de México, Veracruz, Puebla y del interior del estado. En calentas se prepara el caldo de res, en vísperas también se prepara el amarillo de res y ya el domingo es el tradicional mole colorado que se hace. Se ocupa la carne de puerco y la carne de pollo, de guajolote, eso se ocupa el domingo. El lunes es el tradicional caldo de coles, ya tiene mucho tiempo que se prepara esa comida. En este 2019 entre los mayordomos están Iván Andrés García y Verónica Bracamontes, quienes con esta festividad agradecen las bendiciones para sus familias. Nosotros lo hacemos por la fe, por la devoción y sobre todo por el amor. Y empiezan a haber mejoramientos, empieza a haber trabajo, gracias a Dios pues todo cambió y se lo debemos a Él. Y la fe es tan grande que pues pedimos una mayordomía como hermanos y aquí estamos. Sobre la llegada del Señor de la Agonía a San Pedro de Osa Cualco, Lorenzo Gómez Caballero, habitante de la comunidad, nos relata que el santo llegó en 1630 y que su fiesta se celebra un domingo antes del miércoles de ceniza. El Cristo está elaborado de caña de milpa, por eso nuestros antepasados dicen que aquí en este pueblo, gracias a Dios, nunca hace falta el maíz, porque nuestro Cristo es de caña de milpa. Entonces un sacerdote, el padre Serafín Mancebo, que en paz descanse, él fue el que llevó el relato, vio la historia, vio como el Señor de la Agonía en una de las procesiones, como abría los ojos y fatigaba, como quien de veras estuviera agonizando. A partir de ahí se le nombró el Señor de la Agonía. En el marco de la Feria Anual se llevó a cabo la segunda edición de la Excoferia del Mezcal, organizada por la Autoridad Municipal, en coordinación con la Fundación Mixteca Cultural AC, como nos comenta Virgilio Caballero, integrante de la asociación. El objetivo de este evento es difundir lo que hacemos en San Pedro Triozacualco, lo que hace nuestra gente en San Pedro Triozacualco, y prueba de ello están aquí nuestros mezcaleros ofreciendo sus mejores bebidas, sus mejores sabores. A esta festividad acudió el diputado local César Morales Niño, quien anunció la creación del Museo del Mezcal para impulsar a los productores de esta bebida. Entonces este museo yo creo que sería muy importante, porque además mostraríamos a los visitantes cómo se hace el mezcal todavía de manera artesanal, de manera orgánica en Oaxaca, los buenos mezcales que se hacen en Oaxaca. En total fueron 17 productores los que participaron en este encuentro, en el que compartieron el proceso de elaboración del mezcal de Triozacualco, el cual se realiza en horno de olla. Yo fabrico el mezcal de espadín, de horno, de papalomé, y pues este, mi mezcal lo fabrico ya desde 40 años más o menos, y este, pues es originario de San Pedro Triozacualco. Por su parte, el presidente municipal, Ernesto Bracamontes, invitó al turismo a conocer y disfrutar de esta tierra enclavada en la mixteca de Oaxaca. Se le hace una cordial invitación a todo el público de Oaxaca, a nivel nacional e internacional, a que nos visiten. Igual pueden visitarnos en la página de www.sanpertozacualco.gov. Hay una página oficial de San Pedro Triozacualco, y ahí encontrará la historia del municipio, sus tradiciones, y con qué servicio cuenta el municipio. Con imágenes de Cautemo Cabrera, para Informativo 360, Marco Santiago.